además de eso también se usan objetos para protección para protegerse y es el caso de unos cangrejos que se conocen como cangrejos boxeadores que usan anémonas de mar para protegerse y resulta que ellos cogen las anémonas de mar con sus pinzas y si se encuentran con algún depredador pues lo que hacen es agitarles estas anémonas a los depredadores como para alejarlos recordemos que ya habíamos hablado un poquito de las anémonas que ya tienen unas células que secretan toxinas que pueden ser pues bastante repelentes para muchos animales entonces el usar estas anémonas como protección es un uso de herramienta pues que les confiere la ventaja de usar estas las secreciones de estas anémonas para protegerse y hay así similares hay otros como de usar esas sustancias para repeler en primates también en los capuchinos que había mencionado ahorita también brotan como secreciones de artrópodos sobre el cuerpo pues lo más increíble es que es antes de comérselos y siempre hemos escuchado que los delfines son animales muy inteligentes y definitivamente tenían que entrar en este grupo no les podíamos sacar y es el caso el que les voy a hablar del caso de unos delfines de char bay es un pequeño grupo en el que se ha observado este comportamiento de uso de herramientas son los delfines molares del indopacífico que usan pedazos como de una especie de esponja para proteger su rostro mientras buscan alimento en el sustrato y entonces ellos como lo que hacen es agitar la arena del fondo del océano para atrapar a sus presos estas esponjas les ayudan como a protegerse de la abrasión que hay con el flote de la arena pero es algo muy particular el hecho de que en realidad sólo está en este grupo que es un grupo de más o menos 54 individuos sí, se protege, es como que esa población aparte vio esa oportunidad y empezó a implementarla como un talento en su pequeño círculo social y